El juzgado de turno de primera instancia penal de delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y violencia sexual Miami está conformado por seis grupos de juezas y jueces que junto a su equipo de trabajo desde el 21 de mayo al 7 de septiembre del presente año ha ingresado 1.042 casos y 748 delitos se han celebrado 1.218 audiencias y se han emitido 1.594 resoluciones judiciales además se cuenta con un juzgado de primera instancia de familia con competencia específica para la protección en materia de violencia intrafamiliar de turno Miami desde su funcionamiento se han otorgado 575 medidas de seguridad se han realizado 63 procesos de oposición y 392 audiencias se han otorgado según el tipo de medidas las siguientes ordenar al presunto agresor que salga inmediatamente de la residencia común 123 prohibir al presunto agresor que perturbe o intimide a cualquier integrante del grupo familiar 696 prohibir el acceso del presunto agresor al domicilio permanente o temporal de la persona agredida y su lugar de trabajo o estudio 696 entre otras durante la gestión de la magistrada Silvia Patricia Valdés Quesada presidente del organismo judicial y de la corte suprema de justicia seguimos acercando la justicia a la población guatemalteca el Ministerio de Gobernación está comprometido con la población guatemalteca en asegurar la vida, la paz y la seguridad del país cumpliendo los lineamientos de la Política General de Gobierno 2020-2024 y nuestro Plan Estratégico Institucional razón por la cual nuestra institución ha permanecido al frente de la seguridad de las mujeres mediante el modelo de atención integral para mujeres víctimas de violencia como resultado en el segundo trimestre 2021 se ha generado 316 casos por delitos sexuales registrados por el MAIM de ellos 26 han concluido, 63 continúan bajo investigación 213 mantienen en seguimiento y 24 han sido remitidos a diferentes fiscalías por lugar de jurisdicción en el caso de las alertas Isabel Claudina se han generado 13 denuncias siendo estas por violencia intrafamiliar también es de mencionar que se logró obtener 5 órdenes de aprehensión ejecutadas dentro de la investigación de 365 casos de delitos de violencia contra la mujer la cartera del interior seguirá brindando atención y protección a las mujeres víctimas de violencia por lo que reitera la importancia de la denuncia ciudadana Unidos transformamos Guatemala El Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala brinda una atención inmediata dentro del modelo de atención integral MAIMI a todas las víctimas mujeres que han sido lastimadas, golpeadas y vulneradas en sus derechos La oportunidad de poder brindarles la atención pericial de manera pronta e inmediata se debe gracias al modelo de atención integral para las mujeres liderado por el Ministerio Público Durante la vigencia y funcionamiento de este modelo hemos podido atender a más de mil mujeres y poder darles la oportunidad de contar con prueba pericial y prueba científica que sustente los casos y permitan la obtención de justicia Como parte del seguimiento a los servicios que se prestan desde el Instituto de la Víctima en el modelo de atención para mujeres víctimas de violencia Ixquen-Maimi desde el 8 de marzo al 7 de septiembre del 2021 se ha brindado atención con servicios victimológicos a 700 mujeres referidas del Ministerio Público a quienes se les ha brindado acompañamiento en 216 servicios de asistencia legal en medidas de seguridad y orientación 291 servicios de asistencia legal para orientación del caso 140 víctimas citadas para brindar orientación psicológica se ha gestionado un espacio seguro a 38 víctimas directas y 46 víctimas indirectas 280 mujeres para atención psicológica con seguimiento posterior a las 72 horas Dentro del modelo de atención integral para las mujeres víctimas de violencia Ixquen-Maimi el Instituto de la Defensa Pública Penal ha brindado asistencia técnica y jurídica a las personas acusadas de la comisión de un delito y que no tienen recursos económicos casos que se llevaron dentro de este modelo especializado en el segundo trimestre de funcionamiento del Maimi hemos asistido con estrategias de defensa y asesorías legales donde se ha logrado la obtención de faltas de mérito y medidas sustitutivas la coordinación interinstitucional en el Maimi ha permitido una cobertura al 100% para las personas que necesitan un defensor público en garantía del debido proceso y el acceso a la justicia la Procuraduría General de la Nación a través de la unidad de protección de los derechos de la mujer, adulto mayor y personas con discapacidad forma parte de las 17 instituciones que conforman el convenio interinstitucional del Maimi hemos diseñado una ruta de atención para darle el acompañamiento necesario a las mujeres víctimas de violencia que se presentan a esta unidad a solicitar asesoría legal y son atendidos por profesionales y luego son derivadas al Maimi la Procuraduría General siempre está presta para atender todos los casos que se presenten a la unidad de protección de los derechos de la mujer, adulto mayor y personas con discapacidad que sufren abusos o vulneración de sus derechos La Defensoría de la Mujer Indígena como integrante del modelo de atención integral para mujeres víctimas de violencia Ixquem Maimi atendió durante el segundo trimestre de funcionamiento a 67 mujeres víctimas de violencia las cuales 15 mujeres son mayas y 52 mujeres mestizas quienes fueron remitidas a la Defensoría para que continúen según sea su caso Seguimos trabajando en la defensa de los derechos de las mujeres indígenas en Guatemala Las mujeres son atendidas según el protocolo que tiene el Ministerio de Salud con retrovirales tenemos también los medicamentos de infecciones de transmisión sexual le hacemos sus laboratorios previos a hacer su tratamiento y si es necesario se le hace una prueba de embarazo también a las señoras que vienen víctimas de violencia sexual Durante el segundo trimestre de funcionamiento del modelo de atención integral para mujeres víctimas de violencia Ixquem Maimi desde el Instituto Guatemalteco de Migración se ha gestionado y coordinado un total de 1.094 solicitudes así como la activación de 234 alertas Isabel Claudina y 860 desactivaciones de la misma alerta Durante el primer semestre de funcionamiento y trabajo interinstitucional el Maimi ha derivado a dos mujeres a la Inspección General de Trabajo para dar cumplimiento a los derechos laborales vulnerados también ha derivado a 10 mujeres a la sección de mujer trabajadora para ser asesoradas en materia laboral y a 13 más a la Dirección General de Empleo para que evalúen su perfil ocupacional y les orienten y formen para la búsqueda de un empleo formal y digno Es un gusto para nosotros informar que 3 de estas mujeres ya obtuvieron un empleo Con este número sumamos ya 25 mujeres atendidas en el marco de la coordinación del Maimi durante su periodo de funcionamiento El Ministerio de Trabajo y Previsión Social reafirma su compromiso con el Maimi y continuará trabajando de manera coordinada con las instituciones que lo integran para brindar una atención y orientación a las mujeres guatemaltecas Acciones que transforman El Ministerio de Educación, integrante del Modelo de Atención Integral para Mujeres Víctimas de Violencia, Ixquen Maimi presenta el segundo informe de avances Se entregaron 44.500 boletines informativos de servicios educativos de cada idioma maya cachiquel, mam, popti, quechi y sutujil así como 39.000 ejemplares en español Se diseñó y diagramó formulario para derivación de casos de mujeres víctimas de violencia y ruta interna institucional para la atención de las mujeres y sus hijos Unidos transformamos Guatemala La Ruta de Atención a la Mujer dentro del Modelo de Atención Integral a la Mujer Víctima de la Violencia, Maimi incluye un eje estratégico de empoderamiento económico a cargo del Ministerio de Economía A través del Modelo Emprendimiento Inclusivo diseñado para este proyecto se ha capacitado a más de cuatro mujeres en el programa Triple E Empoderamiento, Emprendimiento y Empresarialidad La cafetería inaugurada en La Verbena ha sido fuente de empleo para cinco mujeres Por otro lado, a través de la Unidad de Género del Ministerio de Economía se brindó capacitación a 13 psicólogas del Centro Maimi para dar a conocer la ruta interna de la institución para atender a las mujeres a través del programa Empresarialidad Femenina Reiteramos nuestro compromiso con el fortalecimiento de Maimi para que cada vez sean más las mujeres empoderadas e independientes que puedan desarrollarse de manera integral y mejorar su calidad de vida La Municipalidad de Guatemala como parte de Maimi a través de la Dirección Municipal de la Mujer ha brindado servicios de empoderamiento y prevención de situaciones de violencia a la mujer A través de las Casas Municipales de la Mujer se han brindado servicios integrales gratuitos de atención psicológica asesoría legal, talleres de empoderamiento, atención médica y nutricional para las mujeres que acuden a Maimi Aquí presentamos la Ruta de Derivación para la Atención Psicosocial y Empoderamiento de las Mujeres Víctimas de Violencia desde Maimi hacia la Dirección Municipal de la Mujer 1. La Ventanilla Única de Maimi detecta la necesidad de empoderamiento económico-social de la mujer víctima de violencia 2. La Trabajadora Social de Maimi refiere el caso a la Dirección Municipal de la Mujer por medio de correo electrónico En dicho mensaje se contienen estos datos 3. La Dirección de la Mujer recibe la información y deriva el caso para ser atendido en la casa de la mujer más cercana 4. Se registra el caso en la base de datos de la Dirección de la Mujer para la generación de reportes 5. Por último se le da un seguimiento interno al servicio brindado a la mujer víctima a cargo de la Dirección de la Mujer A través de esta ruta se logra atender los casos de violencia de Maimi en conjunto a la Dirección de la Mujer de una manera eficiente y ordenada para que las mujeres reciban una atención digna Municipalidad de Guatemala Juntos logramos más Juntos logramos más ¡Suscríbete!